Con el objetivo de divulgar y reconocer el trabajo del profesorado universitario en el contexto de las nuevas titulaciones de grado, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación ha organizado la primera jornada de innovación docente. Está claro que Bolonia ha implicado una transformación importante, no sólo de los planes de estudio, sino también de las metodologías. Entonces, parte del profesorado reclamaba un poco conocer que organizara unas jornadas en las que nos contáramos qué es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos enfrentando cada uno de nosotros a esa transformación que ha implicado Bolonia. El perfil del profesorado universitario, tras la adaptación de los estudios al Espacio Europeo de Educación Superior, incluye nuevas demandas y retos de la misma forma que refuerza y amplía sus competencias. El tema de la evaluación de competencias es un tema que se está llevando a la práctica de manera secuencial y pautada. Eso implica un cambio en el tipo de técnicas de evaluación y sin olvidarnos de la evaluación de contenidos, que también la seguimos manteniendo y respetando, pues estamos dando distintos cursos, distintas reuniones en las que estamos facilitando técnicas ya muy utilizadas y ya reconocidas a nivel mundial para que esa nueva forma de evaluación de competencias forme parte de nuestro día a día. La primera edición de las Jornadas de Innovación Docente incluye mesas redondas y charlas, como la impartida por el profesor Miguel Valero, encargado de cerrar el programa de hoy. Las jornadas se reanudarán mañana martes.